Mamá, mamá, ¿ya llegamos? Aún no, hija. Sigue durmiendo y llegaremos pronto. Tengo la cara escura, ¿eh? ¡Chemuel! ¡Mamá! Su hija ahora tiene casi la misma edad que usted cuando ocurrió el accidente. La pesadilla no acabó. Mañana volvemos para ver al abuelo. No temas. Ella volverá a vivir. Nunca antes estuve en un avión tan vacío. Su peor pesadilla. El avión va a caer. Mamá, tengo miedo. Confundo la realidad con mis pesadillas. Todo esto es por ella. ¿De quién hablas? Una anciana. Un viaje que la llevara. Quiere terminar lo que empezó esa vez. Directo al infierno. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? El avión se ha llevado a la otra. ¿Qué es lo que quieres de mí?